hola 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 cómo estás en el mundo de cripto mira hoy estamos con un match x pro minor aquí en latinoamérica hay como 130 conectado aquí en ecuador y hay más en sudamérica aún falta desarrollar desarrollar esta red nosotros estamos ganando entre 330 a 350 dólares mensualmente con estos ya ganamos más de cuatro mil quinientos dólares con tres desconectados vamos a hablar como que ustedes también puedes obtener una de esas minors y también conectarlo son súper sencillos más sencillos de que helium vamos a hablar aquí en dif y utilidad en américa y mostrar a ustedes como ustedes también pueden participar y ganar ese ingreso pasivo aquí en dif y utilidad en américa nosotros no somos asesores financieros profesionales estamos aquí para compartir con ustedes que aprendemos nosotros a través de nuestra propia experiencia recuerda una cosa que nadie nos regala ningún tipo de dispositivo etcétera para pagarnos a decir ciertas cosas nosotros mismos invertimos con nuestro propio dinero y a través de nuestras experiencias compartimos con ustedes ahora vamos a entrar y ver qué más tenemos por ustedes hoy vamos a hablar sobre esta máquina es el dispositivo el match x pro el match x 2 pro como quiere decirlo mx 2 pro pero mira nosotros compramos este dispositivo ya pasó ya como tres meses compramos como seis meses atrás o más como casi siete meses atrás compramos cuando recién estaba saliendo y estaba en backorder estamos en lista espera demoró mucho tiempo para llegar llegaba cuesta poco dinero y cuesta poco dinero pero sabe minar muy bien es súper sencillo ahora este dispositivo ahora este dispositivo demoró como tres meses y pico para llegar tiene tres meses ni una semana tres meses y media tenemos tres instalados ahorita ok en el último tres meses en promedio estamos ganando entre 310 y 350 dólares diaria nosotros ya habíamos recuperado 4.500 dólares en este tiempo los tres meses y pico estaba conectado a los tres hotspots ahora cómo funciona esto eso funciona muy parecido como helium ellos sabe cómo trabajar lo mismo de helium con otro vídeo vamos a entrar bien cómo trabaja y cómo que tú puedes también y hacer staking en esto para que genera más ingreso me vamos a hablar un poquito sobre subir la pantalla aquí este match expro es así no es muy grande no muy grande aquí es como digamos o esa puerta sin no es muy grande tiene tres antenas viene con tres antenas y cuáles es 4g hay una corte que tú puedes conectar pero te tiene que comprarlo aparte independiente de que cuál va a conectar el 5g en el futuro entonces esta máquina ya está hecho y viene ya encapsulado y que es impermeable y también aguanta el en la clima y puedes poner colocarlo en frío pero en el calor también solamente aguanta tal vez hasta 35 grados por ahí y por ahí no sabe que mentira es hasta 80 grados 85 grados celsius entonces hay muy caliente donde puede ponerlo entonces ahí tú puedes ponerlo en y no tiene que preocuparse con la clave afuera no tiene que encapsularlo como que si quieren si quiere pagar menos con ilium compro dispositivo más barato ponerlo en la caja ahí cuesta como tal vez 350 400 dólares para ya amarrar todo el ilium y colocarlo afuera con la antena mejor eso no tiene que comprar la antena ni en cable ni nada ese bien ya viene hecho tu canal es connected conecta su internet y conecta su toma y ya funciona y hay sencillo y cada día revisen su teléfono cuánto está ganando y hay por medio de 11 14 dólares diario ojo pero mira esto se sabe producir diseminar pero en verdad no está minando está pagando te para para proveer la red igual como gilio ese sabe minar mxc de cuanto puede comprar también en en plataformas este que ya están establecidos y igual sabe que minar de hx bitcoin y pronto va a permitir permitir que también sabe minar poca de poca edad sino los que no entiende poca edad es una cadena muy fuerte que tiene mucho movimiento a crecer ahora cuánto cuesta ahorita una moneda de mxc estaba en cuatro centavos entre cuatro y cinco centavos desde nosotros entramos justo en esos días había subido casi estaba tocando siete centavos o en la mañana cuando yo revisé eso calcula que vas tocar por ahí como ocho centavos nueve centavos creemos este año pero en seguintes años ve un gran crecimiento este año estamos calculando los expertos que va a crecer como 40 por ciento de la simple de incepción del año y cuál es una buena inversión por mxc ahora cómo funciona esto no puede comprar esa hotspot recibirlo colocarlo nada más es sencillo como conecta la toma conecta a su internet internet y de ahí pasas un código de de qr y ya instale su data dash y ya está funcionando es básicamente así tan sencillo cuando hablé con mi género y que está la hora primera en eeuu me dijo que wow ese fue el tipo de mina de dinero más fácil que yo había conectado en mi vida y trabaja con los gpus más complicados ahora y dhx es algo que tú también puedes hacer con su celular su teléfono pero también sabes construir un staking donde van a hacer staking es como van a como invertir comprar mxc invertirlo en mxc igual dejarlo ahí por un tiempo puede ser tres meses seis meses 12 meses 24 meses y hay un poder que tú recibes de cual tú dejas ahí y tú puedes entrar esto con tal vez 200 200 dólares 300 dólares 500 dólares y más que tú pongas y más también que dhx van a pagarte ahora es algo donde nosotros fallamos podríamos haber ganado durante ese tiempo doble que habíamos ganado porque no estamos bien enfocado en este proyecto yo lo compré para experimentar en verdad estamos tan más enfocado en desarrollar el hilem en latinoamérica y trabajar con otros proyectos que estamos desarrollando porque en hilem en los primeros para entrar en el país donde donde estamos entonces era más como un poco más complicado porque no había otros en mineros o hotspots de hilem para poder pagarnos entonces ahí era nuestro enfoque en esos meses que no estamos enfocados en invertir en dhx era algo sencillo donde podríamos haber a ganar doble entonces hablamos en tres de esas hotspots podríamos haber ganado más de casi nueve mil dólares o más porque igual cuesta si yo quiero invertir aquí 500 dólares digamos vamos mejor más sencillo porque hermano cuesta poco dinero cuesta casi tres mil dólares con envío de semana pero sabe minar y un hotspots de hilem cuesta entre 500 a mil dólares esa diferencia pero eso automáticamente es 5g es muy sencillo y va como dice la transición va a ser ya 5g intenté comprar un hotspot de hilem ahora que es 5g y digo la que está por dentro de la casa indoor es 2 mil 500 dólares el outdoor de freedom fight es 3 mil 500 dólares entonces si quiere estar invertido en 5g este hotspot es mucho más más barato o 500 dólares más barato y sabe trabajar mucho más sencillo y paga en cuatro áreas entonces como gane ahorita en dhx depende cuánto está inste que tiene que comprar mx de cuatro se vamos a hacer para enseñar ustedes entonces no sé no se sienten desanimados o desusados porque suena muy complicado también mi ingeniero pensaba mismo y ahí dejó acumulado y ahora estamos arrepentidos que poder en el sencillo ahora dhx vamos a comprar mostrar ustedes cómo hacerlo en mx comprar hacemos taking aunque que hacemos y invertimos y prometemos guardarlo ahí y dejarlo ahí por un año digamos bien y esto también va a darnos en tanto un porcentaje de retorno anualmente igual retorna de mis monedas si sube en valor tengo el valor que me paga y también el valor el valor de mi mxc igual y si dhx suba de cual no se ahorita está tal vez 150 dólares no sé exactamente no había revisado en días dhx cuánto está ahorita entonces también suba el valor de su inversión de ahora antes honestamente es mi culpa porque yo no sentía súper bien sobre el proyecto porque no vi una solución por el futuro en ese proyecto pero ahora iniciando este año y terminando el otro trimestre del año pasado encontré que ellos si están haciendo un roadmap una mapa de están incluyendo más nosotros que somos los dueños de los hotspots y permitirnos más a votar van a ser ellos van a convertirse en un DAO que es un DAO un decentralized organization digamos es es un grupo descentralizado donde nosotros participamos en las elecciones o los votos ok ahora otra cosa que quieren hacer es participar en los nfts pero va a ser un fnft que es un fungible non fungible token y no sé cómo exactamente van a ser listo entonces va a ser interesante porque ellos había entrado con bitcoin también es otra forma donde puede ganar bitcoin solamente ahorita está en su beta aún no está en su mainnet y va a entrar en el final de este trimestre de 2022 ahorita está pagando como $1.50 diario no es mucho y no está minando solamente está proviendo datos y paguen en bitcoin igual va a entrar este año con poca edad poca edad es una cadena súper fuerte tiene mucho movimiento para crecer y con poca edad hacen los parachains fortaleciéndose por un largo plazo ellos está ahorita está afiliado con poca edad y también con kusama y la plan de ellos no sé exactamente cómo es pero va a proveer por el metaverso también para poder usar la red de ellos y construir ciudades ciudades en el red de metaverso o digamos en el mismo web 3.3.0 el nuevo mundo de internet ahora sentimos mucho más seguro entonces ahora nosotros vamos comprar mqc vamos a invertir nosotros otros mil dólares de poder mirar lo máximo que podemos en mqc digamos de hx igual en bitcoin y cuando poca edad viene voy a hacer lo mismo antes no hablamos de esta manera con ustedes porque aún no sentía que era una buena inversión ahora que voy a hacer es voy a cuando éste llega esos cuatro mil quinientos llega a los diez mil voy a retirar mis monedas y voy a comprar tres más de esos mismos dispositivos y tres mil dólares cada uno mira ojo en esto aquí tampoco caros pero aquí que me gusta es el siguiente uno aquí está en euros dos mil quinientos dos entonces como tres mil dólares de hotel pero aquí abajo hay una manera muy fácil que puede pagar o comprar de tarjeta de crédito paypal parece que también se no me equivoco veo aquí o apple pay de apple pay bitcoin y american express mastercard hay varias formas en invisa que tú puedes pagar también tenemos que ser aquí hay varias formas que tú puedes giro pay y serían varias formas 2 con también acepta eso es muy sencillo para comprarlo ya tienen stock demora solamente como dos o tres semanas para llegar y ya está listo para ponerlo afuera recuérdese con el skin de quinta cuarta antena eso ya se provee a 5g entonces en vez de comprar nosotros con un firme file de cual estamos comprando nosotros vamos a invertir más con vamos a un seguir con freedom file de gilio 5g pero vamos también a invertir aquí en el match x pro minor eso es algo que nosotros vamos a invertir más ahora y hacer stake y mostrar a ustedes también con nosotros cómo hacerlo es súper sencillo como que vienen aquí está sentado ahí y nunca tenemos tocarlo en los tres meses media casi no tenemos nada de problemas o conversión pero pues otra terrestre crédito y eso ya comienza de generar desde inmediato y no necesita otro hotspots a su alrededor es lo bueno con esto paga sin otros hotspots a su próximo ninguna porque tenemos aquí bueno en el país donde estamos ahorita en ecuador hay como 130 ya aquí pero nosotros era entre los primeros a traerlos y donde estamos nosotros no hay nadie con esto y conectamos una y comienza a generar bien conectamos otra y no sabe que no puede tener dos en la misma casa como gilio pero sabe otra cosa solamente separamos de mi casa y la casa de mi vecino está trabajando aún 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 ambos en 100% está produciendo ahora o con esto que una desventaja es si tú retires su dinero es más más bien para hacer ahorros y dejarlo ahí cuando retires su dinero ya reduce cuánto paga diario es un penalti y nunca regresa a generar 100% es una ventaja que gilín tiene ok hay ventajas desventajas de esto nosotros vamos a invertir en ambos lados puede recuperar y ganar en vez de ganar 11 14 dólares diario si retires su dinero va a reducir tal vez ganando como 7 8 dólares diario cuando reduzca pero también está pagando eso solamente con mqc también puede ganar en dhx puede ganar en bitcoin y puede ganar también en poca edad aún no sabemos cuánto está ganando poca edad y bitcoin solamente está en su estado de beta que no está hecho terminado esa media aún para ya generar mostrarnos exactamente el resultado de experimentar ok entonces es algo que aún es nuevo un proyecto pero ahora sentimos bien sobre el futuro vamos a invertir más en esto investiga más vamos a poner el link abajo donde pueden investigar más también por una página en español difi y otra latinoamérica si quieres saber más sobre esto sigue con nosotros toque en septiembre y suscríbete damos un pulgar y escriben sus preguntas vamos a comenzar ya mejorarnos y responder a las preguntas mejorarnos ya esa palabra discúlpeme español gracias por su paciencia y vamos a ser suficientes económicamente este año 2022 trae muchas buenas noticias por nosotros y